Llegan a tiempo para ver el comienzo de este partido amistoso. Mi compañero Paco González ya se encuentra a mi lado. Hoy veremos un partido muy igualado, Manolo. En principio las diferencias son mínimas. Buena la presión en el círculo central. Agarra ese balón suelto. La falta es merecedora de esta arqueta. Quizás se arrepienta de esa entrada cuando termine el encuentro. Casi todo el partido por delante y con un hombre menos. No lo van a tener fácil. Defendido con seguridad. Juega hacia arriba. Magnífica entrada. Comienza a correr hacia el área contraria. Che Correrón. Todo el público se pone en pie. Todavía tuvo fuerzas para marcar. Una gran escapada, Manolo. Tú sí que sabes, Paco. Definitivamente los cogieron por sorpresa.